A las 7 de la noche en el mismo estadio, Rommel Fernández, se estará realizando la segunda edición del toque de tambores en honor al desfile del 10 de noviembre del 2024. Esto en el marco de los 203 años del grito de independencia de la Villa de los Santos en la provincia de los Santos. En la segunda edición del toque de tambores se evaluaron dos modalidades, el tambor del norte y el tambor corrido. En caso de haber igualdad de puntos entre dos participantes, se tomará en cuenta una nueva modalidad como puede ser una cumbia abierta o un atravesado. Los criterios que fueron tomados en cuenta en su ejecución fueron el compás, la cadencia, los golpes reglamentarios por cada variante, las figuras y el movimiento de la caja de resonancia, el levantamiento del tambor al momento de su ejecución. Cada participante tuvo hasta dos minutos para su ejecución de cada variante y en este tiempo debía cumplir con los requisitos para ser tomado en cuenta para su puntuación final. Al final se presentaron siete concursantes y este evento se llevó a cabo en los estacionamientos del estadio Rommel Fernández, a la par que las delegaciones terminaban su carreta para el desfile del día siguiente, que era 10 de noviembre. El desfile del estadio Rommel Fernández, El desfile del estadio Rommel Fernández, El desfile del estadio Rommel Fernández, El desfile del estadio Rommel Fernández El desfile del estadio Rommel Fernández, Edidal del partido Rommel Fernández, Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! Gracias.